Buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes, yo soy Rafael Moreno, director de este diario digital. El mortal hecho sucedió este domingo 16 de octubre en el barrio 27 de julio, jurisdicción del municipio de Montelíbano, Córdoba. Las autoridades en esa localidad del San Jorge Cordobés tratan de establecer los móviles que causaron este homicidio. La víctima además era reconocida en la zona como líder social, Rafael Moreno, quien fue ultimado por sujetos en un atentado sicarial, tenía a su cargo el portal noticioso Voces de Córdoba, en el que retrataba la realidad de esa municipalidad, de las localidades vecinas y del departamento. A pesar de que la noticia trascendió en el país, hasta el momento no hay un pronunciamiento de las autoridades frente a este gravísimo ataque a la libertad de prensa. También es una agresión al ejercicio periodístico que se adelanta desde las regiones. Incluso, con este homicidio, se pretende silenciar las voces de las comunidades asentados en los territorios. Moreno Garavito había recibido amenazas de muerte desde el año 2019 y por eso contó con un esquema de la Unidad Nacional de Protección, aunque este ya había sido retirado. Se caracterizó por sus denuncias en contra de la corrupción en los municipios cordobeses de San José de Uré, Ayapel, Buenavista, Montelíbano y Puerto Libertador, de donde era oriundo. Rafael Moreno Garavito era abogado y director de Voces de Córdoba y líder social en el municipio de Puerto Libertador, Alto San Jorge. Bueno, reanudo la transmisión. Buenas tardes, disculpen la interrupción, hubo problemas en la conexión. Esta señal de clave está horrible, la verdad se me olvidó. Estoy en la oficina y se me olvidó cambiar la señal para el Wi-Fi de acá de la oficina. Disculpen todos ustedes, las personas que han querido conectarse con esta transmisión. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias. Gracias.